En cumplimiento al acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral La transformación del país, porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa, porque puede ocasionarte algún daño psicológico, emocional o afectar los intereses de quien defiendes. Andrés Manuel López Obrador Buenos días, ánimo. Ya no podemos llamar los conservadores. Bueno, pues, ahora los vamos a llamar reaccionarios. ¿Se acuerdan lo que decía el presidente Juárez? De que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Y por qué lo de reaccionario tiene que ver con el conservadurismo? Porque el conservadurismo, como el término lo indica, es conservar, mantener el estatus quo, conservar privilegios, fueros y el movimiento liberal luchó en contra de los fueros y de los privilegios. Esa lucha política llevó a una reacción en favor de los privilegios y de los fueros. Entonces, por eso lo del conservadurismo. Los que están a favor de conservar el estatus quo, es decir, el que quieren que siga lo mismo. Y en el caso de México actual, el apostar a que sigan las cosas como estaban, pues es estar a favor de la corrupción, que era lo que imperaba. ¿Qué otra cosa predominaba? El clasismo, porque dominaba una oligarquía. Era un gobierno de una minoría, no había en realidad una democracia. La oligarquía es gobierno de unos cuantos de los ricos y la democracia es el gobierno del pueblo. Entonces, sí, había una clara diferenciación de clases. Y también mucho racismo, soterrado, oculto, que con el movimiento, que ya tampoco quieren que hable yo de transformación, voy a decir, el movimiento de cambio verdadero, salió, emergió todo ese racismo oculto, porque había mucha hipocresía, pero salió como no imaginábamos. Hasta en personas con nivel académico elevado, con posgrado, doctorados en universidades del extranjero. De ahí también la importancia de no confundir educación con cultura, porque una cosa es tener buenos niveles académicos y otra cosa es la cultura. Castañeda, por ejemplo, doctor en universidades del extranjero. Castañeda llegó a decir que Putla, Oaxaca, era un pueblo arrabalero. Arrabalero y horroroso, o sea, expresiones completamente clasistas. Mario de Constanza, también creo que hasta doctor en economía, llegó a citar, para poner un ejemplo, la frase esta despectiva de que no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. Lorenzo Córdoba, también doctor, el presidente del INE, igual, burlándose, la frase de unos campesinos de Guanajuato, reputándolos como indígenas, porque fueron a solicitarle participación en lo político y en lo electoral. Y bueno, ya hablamos con Sheridan, ya hablamos de Sheridan varias veces, igual, racista y clasista, y así muchos. Entonces, todo esto ha ayudado a que salgan las cosas, y sí estamos en contra de la corrupción, y estamos en contra del clasismo, y estamos en contra del racismo. Pero ahora el INE ya no quiere que hablemos de estos temas. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos. Se le va a hacer caso, para que no nos acusen que estamos incumpliendo con la ley, aun cuando es una afrenta, es una violación flagrante, a la libertad, a la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Ahora se convierten en censores, es como el tribunal de la Santa Inquisición, ellos nos van a decir qué podemos decir y qué no. Es muy interesante la resolución, no la podrías leer la parte o poner lo que hoy nos dio a conocer la secretaria de Gobernación, la justificación, el resumen. Pues sí, no sé si eso también lo quieran quitar. Es lo que pidieron quitar, lo que quieren quitar en la posada. Ah, sí, no, pues yo lo expreso aquí, no, va incluido. Nada más la única cosa es que si son reaccionarios y clasistas y racistas, y están en favor de la corrupción, que no se enojen viendo este programa, participando en este diálogo circular, mejor que vean a Ciro, o a López Dóriga, o a Carmen Aristegui, o a Lorede Mola, a Sergio Sarmiento. Eso está más, o que lean el Reforma, eso va más acorde con el pensamiento reaccionario. Pero miren lo que dice, dice, lo anterior en virtud de que el mensaje hace referencia a la transformación del país, o sea, ya no podemos hablar de la transformación. Lo cual, en términos de la declaración de principios de Morena, su programa de acción y sus estatutos constituyen uno de los principios ideológicos, asimismo porque la población mexicana identifica al término transformación con el partido Morena. y con el gobierno que encabeza el presidente López Obrador. Fíjense, de igual forma la comisión señala que los términos conservador están en contra de la transformación, que regresan los fueros, privilegios de unos cuantos, que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo, etcétera, son manifestaciones utilizadas en contra de fuerzas políticas de oposición. Yo no sabía que las, ¿cómo se llama?, las fuerzas políticas de oposición fuesen corruptas y promovieran el clasismo, el racismo, ¿no?, pero bueno. ¿Se pusieron el saco? ¿Mande? ¿Se pusieron el saco? ¿Se pusieron el saco? Sí, está muy bien todo lo que está pasando, por sí, porque se clarifica, sobre todo la imparcialidad, entre comillas, no se les nota, ¿no?, que son filopanistas. Casi no, ¿verdad? No, son independientes, verdaderos jueces, no tienen ninguna inclinación política ni ideológica. Muy bien, pues vamos con las mentiras, sí, con más mentiras. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 4 de octubre de 2023, esta es la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Y vamos a iniciar con una, ya saben, del Tren Maya, porque no lo suelta los reaccionarios, para que no nos regañen. Es mentira que una estructura del Tren Maya se haya colapsado. Este fin de semana circuló un video en redes sociales y en mensajería instantánea, que muestra la caída de un muro de tierra en una obra en construcción. Cuentas que se caracterizan por difundir mensajes conservadores, aseguraron que el accidente habría ocurrido en las labores del Tren Maya en Calakmul, Campeche, lo cual es absolutamente falso. Los mensajes con el video usaron textos muy similares entre sí, del tipo, a menos de cinco meses de ser inaugurado, se colapsa un muro del Tren Maya. Grupos opositores tomaron el video y le dieron amplia difusión, enojados porque esta obra de infraestructura, pues que se está construyendo en este momento, es la más grande del mundo y que será inaugurada en diciembre de este año. En realidad, este video corresponde a un accidente ocurrido el pasado 20 de septiembre en una obra que se lleva a cabo en Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, Departamento de la Libertad, en El Salvador y no en México, como aseguraron detractores del Tren Maya. Hay que recordar que esta no es la primera vez que utilizan videos de otros países atribuyéndoselos a las obras que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial, una que les da mucho coraje, es la del Tren Maya. Pero hasta aquí está y vamos con la siguiente. Es falso que Conacyt eliminó 95% de las becas en el extranjero. El 30 de septiembre pasado, Ricardo Rafael, colaborador de Milenio y la revista Proceso, escribió un texto titulado, Conacyt elimina 95% de las becas para posgrado en el extranjero. Esta es una mentira, es absolutamente falso. Ahí el señor Rafael asegura que el gobierno mexicano dio la espalda a quienes sin apoyo no podrán estudiar un posgrado en el extranjero. Pero esta información, como decimos, es falsa. Conacyt no ha recortado las becas de posgrado en el extranjero, al contrario, se han ampliado el número de becas como antes no se había hecho. Se destinan más recursos, 13 mil millones de pesos este año en apoyo a investigación y a la formación científica y tecnológica de posgrado. De 2019 a la fecha, Conacyt ha otorgado más de 80 mil becas. En 2023, el Consejo Nacional apoya con becas a 1.751 estudiantes para cursar programas de posgrado en el extranjero, sumando aquellas para especialidades médicas. Es decir, son 639 becas más que las otorgadas por el gobierno anterior en 2016. En el caso de las personas con un doctorado, el Conacyt ha logrado asignar un máximo histórico de 4 mil 132 apoyos para estancias postdoctorales, lo que representa un incremento de 489 por ciento en comparación con 2018. Así que no sabemos de dónde sacó las cifras Ricardo Rafael, porque aquí están los hechos. Hay que recordar que en administraciones anteriores, con el pretexto de impulsar la innovación, para sí mismos obviamente, se usaba el Conacyt para transferir recursos públicos por más de 45 mil millones de pesos a asociaciones civiles, privadas, y a empresas nacionales e internacionales, quienes incluso ni informes rendían, o sea, hacían investigaciones y esas investigaciones se quedaban en un hoyo, porque pues nadie sabía qué era lo que se había hecho con esos recursos, ni si se había hecho la investigación o no. Por eso, el Conacyt conmina a voceros del conservadurismo desde este espacio, y también a escribientes como Ricardo Rafael, a dar sustento a sus afirmaciones sin replicar mentiras, que deshonran su credibilidad, también de las que, quienes escriben y quienes publican. Y hasta aquí, el desmentido Conacyt no ha reducido las becas, no se dejen engañar. Vamos con la siguiente y última. Medios de comunicación arropan al fiscal de Morelos, omitiendo delitos, escudándose en el fuero. El fiscal del Estado de Morelos, Uriel Carmona, es investigado por presuntamente encubrir al feminicida de Ariadna Fernanda y obstruir la justicia. Pero fue liberado por un juez, a pesar de estar acusado, además, por otros delitos, aunque continuará el proceso legal en su contra. La mayoría de los medios de comunicación trataron al fiscal como un perseguido del gobierno, lo cual está lejos de ser verdad. En cinco años, como fiscal, Uriel Carmona acumuló irregularidades y presuntos delitos. Se le atribuye obstruir la justicia en el caso del asesinato del activista Samir Flores y fabricar culpables. Además de casos como el feminicidio de dos sindicalistas en el marco de una protesta y el homicidio de dos trabajadores del Instituto Nacional de Salud Pública, el cual derivó en un supuesto caso de tortura. Además de otras irregularidades en otros feminicidios. La verdad es que este caso es bastante indignante. En el caso de Ariadna Fernanda, asesinada en la Ciudad de México y abandonada en el estado de Morelos, el fiscal Carmona afirmó que ella había muerto por broncoaspiración debido a una congestión alcohólica. Sin embargo, la familia de Ariadna pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a traer el caso. La fiscal Ernestina Godoy instruyó realizar una segunda necropsia y el forense concluyó que la mujer Ariadna perdió la vida a causa de golpes y traumas múltiples. O sea, la mataron. A partir de ese momento, se abrió una investigación en contra del fiscal por obstrucción de la justicia, la cual tuvo como resultado su detención. Hay testimonios del Servicio Médico de Morelos que el acta de defunción fue fabricada para que se dijera que la muerte de Ariadna fue por alcohol. Pero no sólo el Poder Judicial y diputados de oposición han defendido y protegido al fiscal Carmona. También medios de comunicación como Proceso, el Latinus de Loret de Mola, el Financiero y el Universal, así como el País y Milenio, han salido en defensa de Uriel Carmona. Hasta Carlos Marín entrevistó al fiscal y le dio trato de víctima, así, de ese tamaño. El principal argumento usado en su defensa es que dicen el fiscal tiene fuero. En julio pasado, la Suprema Corte determinó que el fiscal cuenta con fuero constitucional, lo que impide ser procesado por algún delito federal. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México argumentó que el delito que le imputa es del fuero común y, por lo tanto, sí puede proceder en contra de él. Este es un caso de absoluta vergüenza. Hay que decirlo. El Congreso de Morelos, que estando el fiscal en la cárcel, el 4 de septiembre de 2023, aprobó una reforma para impedir que el fiscal fuera sustituido de manera permanente. ¿Lo están encubriendo? ¿Son cómplices? ¿Es influyentismo? Juzgue usted. Al fiscal Carmona lo protegen intereses políticos, eso hay que decirlo, económicos y mediáticos, que defienden la corrupción, el influyentismo y la red de complicidades del Poder Judicial y en el legislativo del Estado de Morelos. Pero el caso no se ha cerrado y continuará. La próxima semana, la Cámara de Diputados, por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deberá determinar y votar si el fiscal debe continuar con fuero o no para que la Fiscalía General de la República pueda proceder en su contra por la posible Comisión de Delitos Federales. Hasta aquí lo dejamos, hay que estar pendientes sobre este caso y la impartición de justicia del Poder Judicial. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Con su permiso, señor presidente. Venimos a informar sobre el avance de los programas del Infonavit debido a que el pasado 28 de septiembre aquí en la conferencia se preguntó, se expuso un caso particular de una compañía trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y el presidente nos pidió informar sobre los programas que se habían hecho. Informar, presidente, que desde su llegada y como usted nos los pidió, en el Infonavit se cancelaron los juicios masivos que se hacían antes y que muchos de ustedes han dado cuenta en los medios de comunicación. Se cancelaron también las ventas de cartera y las macrosubastas que también se hacían donde vendían a centavos, las viviendas a terceros que ejecutaban desalojos. También se crearon, implementaron diversas políticas de cobranza social. ¿Cuál es la idea de este concepto? Es precisamente que todas las personas tengan oportunidad de pago y que cuenten con programas de alivio de deudas y que finalmente quien quiera pagar, que es la mayoría, inmensa mayoría de los mexicanos que quiere pagar su casa, tenga oportunidad de hacerlo. Y que el informe no cierre las puertas. Eso fue uno de los mandatos del presidente. Y finalmente, y referente al caso que se presentó aquí el 28 de septiembre, presentaban un programa que ya se canceló en esta administración, hace cerca de dos años se canceló este programa, pero existía una cosa que se llamaba hipoteca verde, que no era ni hipoteca ni era verde. y le daban obligatoriamente al trabajador que quería sacar una casa, le daban un crédito adicional para que comprara unos aparatos que además seleccionaba el propio Fonavit, imagínense, que no tenía ninguna competencia en el asunto. Bueno, decir que ese programa se canceló, generaba muchas quejas, generaba también dudas sobre las empresas que operaban este programa, incluso lo reportamos al servicio de administración tributaria y finalmente fue cancelado definitivamente. Decirle también al compañero que expuso el caso que el monto que se haya otorgado en ese crédito por concepto de este programa, en caso de que no se haya utilizado, se va a abonar al capital del crédito y con esto disminuirá su capital. Ahora bien, la que sigue, presidente, decirle que al día de hoy se han beneficiado o apoyado a 4.6 millones de acreditados que ya contaban con un crédito del instituto que se había dado ya hace varios años, recordar que la relación de crédito es una relación a largo plazo, normalmente son créditos a 30 años y son las historias de vida de las personas y se han beneficiado a 4.6 millones de familias con distintos programas de reestructura de créditos, con donaciones de deuda, descuentos al final de pago, el presidente mismo nos pidió un programa que se llama 9010, donde si habías pagado el 90 por ciento de la deuda se descontaba el 10 por ciento final, se han dado apoyos también cuando fueron el COVID, que lo reportamos en las conferencias vespertinas, cuando fue toda la emergencia sanitaria, en fin, se han apoyado 4.6 millones de familias y se han hecho descuentos con donaciones sobre estructuras que equivalen a 172 mil millones de pesos. Y uno de estos programas en la que sigue está el programa de responsabilidad compartida, que era una demanda muy sentida de los acreditados que tenía que ver con que las deudas subían cada año y subían precisamente actualizadas con la inflación o con el salario mínimo. Estos créditos desde 2019, aquí en esta conferencia se presentó el programa para convertirlos a pesos y el efecto de esta conversión es precisamente en primera reducir el saldo, congelarlo, congelar la mensualidad, ya no sube nunca más y con esto se han apoyado a un millón de familias y se han hecho descuentos a los saldos equivalentes a 79 mil millones de pesos. Y a pesar de que hemos avanzado con un millón 76 mil familias, informarle a quienes tengan un crédito que hayan sacado antes de 2016 que el programa está abierto, es una ventanilla electrónica que lo pueden hacer a través de mi cuenta .infonavit.org.mx, ahí simplemente convierten su crédito y con eso lo congelan, evitan incrementos anuales al saldo, incrementos a la mensualidad y con eso pueden tener una senda de pago cierta y que la familia además se pueda organizar y decir bueno, necesito tanto para pagar mi crédito, se organizan y así van pagando con una mensualidad congelada que ya no sube, ya no están con el Jesús en la boca cada enero. También en la que sigue en el programa de crédito también el presidente nos ha pedido quitar intermediarios, generar libertad al trabajador por sobre todas las cosas. Finalmente el obrero antes se lo obligaba a decir te toca aquí la casa, etcétera, eso ya no sucede y se han otorgado en esta administración 2.2 millones de créditos y se ha extendido las opciones de crédito. La idea es que el trabajador lo que necesite que el Infonavit lo pueda financiar y estas necesidades van de todo. En esta administración se permite hoy comprar un terreno y construir en terreno propio, incluso terrenos ejidales, las familias están construyendo sus viviendas, también se pueden sacar cuantos créditos necesite la familia siempre y cuando liquiden el anterior, que eso fue una reforma a la ley que propuso el presidente de la República, créditos de mejora, reparación, microcréditos para hacer mejoras urgentes al hogar y finalmente también hemos abierto el Infonavit a que instituciones como el caso de la Policía de Yucatán, que también fue algo que salió en la conferencia mañanera y fue instrucción del presidente se incorporara a tener créditos del instituto. En total, presidente, se han distribuido 1.1 billones de pesos en las distintas modalidades de crédito durante esta administración. También decirle, presidente, que los esquemas de crédito son más flexibles y benefician a quienes antes no podían acceder a créditos. Como ejemplo, este año se hizo el programa Mujer Infonavit, que es un programa ya vigente donde a las mujeres se les da oportunidad de acceder más rápido al crédito con menos número de meses cotizados. En segundo lugar, se amplía el plazo y la edad en que las mujeres pueden pagar el crédito y la razón es muy sencilla. Analizábamos el mercado laboral y las mujeres al mismo trabajo a veces tienen un sueldo menor y eso genera menor densidad de cotización en la cuenta de vivienda, menor ahorro, menor crédito y necesitamos darle a las mujeres un giro. Si tratas a los trabajadores por igual, con una regla ciega, difícilmente las mujeres podían alcanzar un crédito que fuera atractivo a sus necesidades y por eso se hizo el crédito de Mujer Infonavit, se ampliaron los créditos familiares, ya no tienes que estar casado o casada para sacar un crédito, puede ser un crédito con tu mamá, puede ser un crédito con una pareja, con un amigo, con un colaborador del trabajo y comprar juntos una propiedad o cualquier otro tipo de crédito, todos los créditos están aparejados a los programas de cobranza social, se aumentó la edad para sacar un crédito, los hombres a 70 años y las mujeres a 75 y además en la que sigue se ha hecho, se ha abaratado el crédito, ahí pueden ver la comparativa con datos del Banco de México a mitad del año, ahí está cómo están las tasas bancarias y cómo está el Infonavit, ahí se puede ver en la parte hipotecaria que es para adquisición de vivienda, los bancos prestan entre 22.7% y en promedio en 11.30%, mientras que el Infonavit presta desde el 3%, que es para los trabajadores que menos ganan, los que ganan el salario mínimo obtienen un crédito al 3%, que hoy sería un crédito incluso por debajo de la inflación y para los créditos de mejora, créditos de consumo, que son créditos directos a la gente, donde ellos pueden comprar sus materiales, ir organizando cómo quieren hacer su obra, se dan créditos hoy al 10% y si lo comparamos con las ofertas comerciales, que son entre 40 y 27%, el Infonavit se ha vuelto o se ha convertido hoy en una opción social, para que las familias puedan construir un patrimonio, para que la clase media, los obreros puedan obtener y mejorar el patrimonio que ya tienen, comprar un terreno, construir una casa o comprar una nueva o existente. Así que esto es lo que se ha hecho con el Infonavit, presidente, y con esto daríamos también respuesta al planteamiento que se hizo aquí en la conferencia el jueves pasado. Bueno, pues vamos a abrir, empezamos. Buenos días, presidente José Manuel Fuentes de Capital 21. Bueno, presidente, estamos a ocho meses del proceso electoral federal y también las entidades, también en la Ciudad de México y a pesar de que ha estado la capital gobernada por la izquierda, pues hay quienes consideran que se podría perder esta bastión, aunque las encuestas dicen lo contrario. Pero, ¿qué opinión le merece, presidente? Pues no puedo opinar sobre eso, me van a cepillar los del INE. vamos a dejarle la respuesta a la gente. ¿Sí te parece? Me parece bien, presidente. En otro tema y volvemos con el tema del Poder Judicial, ayer un tribunal colegiado negó la orden de aprehensión que la Fiscalía General de la República había obtenido en contra de García Luna por enriquecimiento ilícito. La decisión del tribunal viene después de que el juez Gerardo Genaro Alarcón López le negara inicialmente, destaca que es el mismo juez que exoneró a Rosario Robles en el caso de la estafa maestra y el mismo que libró a Emilio Lozoya de las acusaciones en su contra por el caso de la planta de agroneitrogenados. ¿Qué opinión le merece al respecto esta actuación de este juez, presidente? Pues es lo que venimos sosteniendo. El Poder Judicial está podrido. Hay excepciones en jueces, en magistrados, en ministras, excepciones, pero la regla es de que ese poder está tomado, está secuestrado, está al servicio de la mafia, del poder económico y del poder político. Y esto es una prueba más. Le otorgaron amparo a García Luna. ya le habían otorgado amparo para que se le descongelaran sus cuentas. Ya habían nombrado el brazo derecho de la presidenta de la Suprema Corte es una gente cercana a García Luna y ahora lo amparan en una denuncia de corrupción presentada por la Fiscalía General. Más claro ni el agua. Por eso hay que reformar el Poder Judicial y lo tiene que hacer el pueblo. En la elección para que se pueda reformar la Constitución en el Congreso desde luego para eso se necesita contar con mayoría no simple sino calificada no es la mitad más uno sino dos terceras partes de los legisladores. Una reforma constitucional requiere de eso. Si se logra tener esa mayoría calificada se va a poder reformar la Constitución para que el pueblo elija a los jueces a los magistrados ministros y desmontar este aparato de la corrupción y construir un nuevo un sistema nuevo y es la única forma porque si no van a seguir los jueces dando otorgando impunidad a delincuentes del crimen y a delincuentes de cuello blanco no sé si se dieron cuenta ayer antier ayer de unos jueces que le dieron libertad porque se le encontró a una persona cocaína pero como no había una balanza no se podía asegurar de que era para venderla o en ese mismo caso se le habían encontrado cinco armas pero no más de cinco por por lo mismo podía obtener su libertad o llevar su juicio esto fíjense este criterio el 29 de marzo del 2023 la jueza otorgó un amparo a Antonio N para efecto de que deje sin validez la vinculación a proceso decretada en su contra por delitos contra la salud acopio de armas y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo del ejército y ordenó al juez de control reponer el procedimiento de acuerdo a la juez esto es de sentido común que es el menos común de los sentidos la cantidad de cocaína encontrada en posesión del detenido no acreditaba que que pretendía venderla dado que no se encontró una báscula o dinero es increíble es surrealismo puro Kafka si Kafka es costumbrista ante estos casos de igual manera en cuanto al delito de acopio de armas la jueza consideró que sólo se acreditó la existencia de cinco armas de fuego y no más de cinco armas de fuego como lo había presentado la fiscalía y el artículo 83 bis de la ley federal de armas de fuego y explosivos es decir no pasó de cinco además a criterio de la jueza tampoco se acreditó que la posesión del armamento fuera con finalidad ilícita bueno saben ustedes que existe en el poder judicial un organismo un aparato que se llama consejería consejo de la judicatura el consejo de la judicatura es el encargado supuestamente de cuidar el proceder de jueces de magistrados de ministros pues como si no existiera ante todo esto o sea es una rémora una carga nada más están de floreros de adorno no hacen nada nunca se despide se sanciona mucho menos se abre un juicio en contra de un juez de un magistrado de un ministro nunca jamás entonces como si esto es ayer pero hoy está lo de García Luna y también lo de Tomás Cerón el de Hortogarón Horto Amparo para que el gobierno federal no opine al respecto sí para que no se hable de Tomás Cerón otro amparo y hoy o mañana van a resolver sobre los libros de texto y es muy probable que resuelvan mantener el amparo para que no se le entreguen los libros a los niños en Chihuahua y en Coahuila a lo mejor me equivoco pero está tomado el Poder Judicial y ahora además como está de por medio lo del presupuesto porque tienen un fideicomiso de 20 mil millones de pesos para sueldos elevadísimos y prestaciones de privilegios pues ahora están apretando más ¿no? nosotros nos vamos a continuar denunciando porque todo esto es inmoral todo esto es contrario a los cambios ya no puedo decir transformación que requiere nuestro país todo esto pues es seguir manteniendo estos vicios ahora no olviden cómo fue que se llegó a estos extremos en el Poder Judicial esto es el fruto podrido de un acuerdo que se tejió desde la época de Salinas cuando surge el PRIAN hay un gran acuerdo y empiezan las concertacesiones nosotros desde entonces dijimos son lo mismo y había muchos que decían no es cierto pensaban sobre todo la gente de buena fe que hay muchísimos se creyeron de que el PRI y el PAN eran distintos y los ponían a pelear ahí cuando había una elección para presidentes municipales incluso de gobernadores pero cuando se trataba de mantener el régimen de corrupción de injusticias de privilegios siempre se ponían de acuerdo en el 2006 el PRI le ayudó al PAN en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2012 el PAN le ayudó al PRI en la elección presidencial hasta Fox llamó a votar por Peña Nieto tengo que estar recordando esto de acuerdo porque ni modo que se toquen estos temas en los medios de información convencionales en los medios de manipulación esto no se toca está vedado entonces desde Salinas se empiezan a poner de acuerdo le permiten al PAN que gane la primera gobernatura y empiezan los acuerdos desde el 88 acuérdense que se hace el fraude del 88 para imponer a Salinas y Diego que era senador o diputado creo que senador diputado sube a la tribuna a pedir que se quemaran las boletas y a partir de ahí juntos y que empieza a entregar como moneda de cambio Salinas Cedillo el PRI al PAN el Poder Judicial les entregan la Fiscalía que antes se llamaba Procuraduría a un panista Lozano Gracia propuesto por Diego y jueces magistrados ministros y se cunde el Poder Judicial de panistas entonces ese es el origen de lo que estamos ahora padeciendo entonces ¿cómo le hacemos? pues que nos ayude el pueblo el mejor método para renovar para reformar es el método democrático que es el pueblo el que elija a jueces a magistrados a ministros como se elige a los diputados a los senadores a los presidentes municipales a los gobernadores al presidente de la república en Estados Unidos se elige a los jueces desde que se fundó esa nación necesitamos esa reforma porque es diario se esmeran ya llegaron a un nivel de cinismo extremo y como pues tienen el apoyo de los pseudo intelectuales y escritores y los medios de manipulación que pues todos están entregados por entero a la mentira bueno no todos hay excepciones y sobre todo en los periodistas mujeres y hombres que se dedican al noble oficio del periodismo pero los de arriba no pues todos es que es una pirámide en la punta están los dueños de los medios que en muchos casos son muy ricos de los más ricos de México y luego hay un segundo nivel que es el de los gerentes o directivos y luego el tercer nivel es de los famosos cada medio tiene un famoso o dos o dos o sea un López Dóriga un Loredemola un Ciro un Sarmiento esos ganan muchísimo ojalá y nos digan cuánto ¿por qué no? van a decir que es un asunto particular y que no tienen obligación para dar a conocer sus ingresos pero sus empresas donde trabajan están concesionadas son empresas de interés público además el oficio de informar requiere de transparencia y también que no vayan a decir que los pueden secuestrar no no pasa absolutamente nada de eso y sería muy bueno que dijeran cuánto ganan y también ¿por qué les pagan tanto? ¿por qué es tan jugoso en estos casos el noble oficio del periodismo? ¿para qué les pagan tanto? cuál es su papel principal cuál es su atractivo es que son buenos periodistas buenos escritores buenos expositores o es porque reciben consigna y son fieles obedientes para transmitir como voceros lo que les ordenan y sobre todo para atacar a quienes consideran enemigos o adversarios es interesante este tema por eso hay que ayudar a la Raki ternurita ya le voy a mandar mi 25 pesos ahorita no traigo nada pero sí presidente este cuando menos sí se atreve a decir pues no tengo ya no me alcanza para mantener el programa hay que ayudarlo hay que ayudarlo porque además es poco lo que lo que está solicitando 25 pesos no 25 yo se lo voy a mandar 25 nada más que yo vea se los voy a a pedir a a Beatriz que me los preste bueno presidente bajo el riesgo de que me vuelva a cepillar quiero preguntarle quién quedó en el lugar de Hugo López Gatell subsecretario ex subsecretario de salud es Ruy su nombre completo de Ruy Ruy López Vidaura sí Ruy López y por último presidente él estaba como segundo de Hugo y subió y además este es muy bueno responsable profesional científico honesto estuvo aquí cuando se informaba acerca de la pandemia y de la vacunación a él le tocaba a veces exponer no tendrás algo de él para bueno ahí vamos a ir poco a poco él no tendrás su currículum a lo mejor sí está y el de la Profeco y también ya lo tiene presidente sí es el que estaba también ahí mismo hombre ahora vamos a mañana les digo hoy mismo les damos el nombre hoy mismo más que lo de Ruy sí a ver si tienen el currículum era director general del centro nacional de programas preventivos y control de enfermedades pero bueno ahí les vamos a ir informando por último presidente me gustaría preguntarle qué fue lo que habló con el presidente electo de Guatemala también me gustaría saber su opinión cómo ve el tema de que quieren pues quitar al presidente electo a través de un loafer de una guerra judicial muchas gracias presidente sí pues me reuní con el presidente electo Bernardo Arevalo de Guatemala los guatemaltecos son nuestros hermanos vecinos hay muchas relaciones de afecto de cariño de respeto con el pueblo de Guatemala y celebramos de que hayan electo a Bernardo Arevalo que es un hombre preparado humanista honesto que le va a hacer mucho bien al pueblo de Guatemala mucho bien entonces platicamos con él hay quienes en Guatemala pues todavía no se resignan a que sea el pueblo el que elija libremente a su autoridad en este caso al presidente afortunadamente son pocos es una minoría la mayoría de los guatemaltecos está apoyando la democracia y apoyando al presidente electo y yo espero que se resuelvan pues todas estas inconformidades que la verdad no tienen ninguna razón porque el presidente electo ganó con amplio margen ganó con 60% de los votos en segunda vuelta 60% más que lo que yo obtuve yo apenas obtuve 53% digo con relación a lo que él obtuvo más de 60% y es aceptado por todo el pueblo por todos los sectores por todas las clases sociales es aceptado por los empresarios por las clases medias por los campesinos es muy apoyado por las comunidades indígenas es un buen ciudadano una buena persona y repito una gente preparada humanista honesta yo estoy muy contento porque nuestros hermanos de Guatemala eligieron muy bien muy bien y pues ya todas las instancias le dieron reconocimiento sin embargo hay quienes se resisten y están haciendo una oposición la verdad muy poco respaldada por la gente la mayoría del pueblo de Guatemala la inmensa mayoría está con su presidente electo es una minoría y ojalá y recapaciten para que haya estabilidad normalidad política que no haya conflictos porque todo eso en vez de ayudar a los pueblos a las naciones perjudica entonces eso es lo que puedo comentar platiqué con él pues para decirle que nosotros vamos a cooperar con su gobierno y vamos a ayudar a Guatemala y va a ser recíproco nos vamos a seguir uniendo con el pueblo de Guatemala imagínense lo que significa Guatemala para Chiapas o Chiapas para Guatemala para Tabasco tenemos límite con Guatemala Chiapas Tabasco Campeche y una parte de Quintana Roo casi todo Campeche porque no pones el mapa porque terminando Guatemala ya entra Belice otro pueblo hermano que también limita con Quintana Roo pero hay una parte que limita creo de Guatemala llega hasta Campeche y una parte de Quintana Roo una punta sí mire aquí está el río es el Luzumacinta donde nace Luzumacinta aquí viene la la línea fronteriza esta es la lacandona por aquí es termina el alto Suma Cinta todo esto termina aquí y aquí ya esta es Chiapas aquí es la parte de Tabasco Campeche Tabasco Campeche y aquí está Quintana Roo este es Flores este es un lago bellísimo de Guatemala aquí está Tical más o menos aquí que es una ciudad maya de Guatemala y en línea recta aquí en el límite de Guatemala y México hay una zona arqueológica del lado de Guatemala que se llama El Mirador bellísima también todo esto es selva pues es reserva y del otro lado aquí a 40 kilómetros está Calanmure Campeche que es la otra zona arqueológica que está en línea recta de Tical y del Mirador todo esto antes que no había esta división territorial todo esto era la gran nación maya por eso en naturaleza en cultura costumbres tradiciones somos iguales es hermandad entonces ojalá y salgan bien las cosas en Guatemala y le mandamos un abrazo al pueblo hermano de Guatemala gracias gracias presidente muy buenos días a todas y a todos Liliana Noble de Pulso Saludable presidente preguntarle primero cómo va el asunto de estos hospitales que todavía están en concesiones y ya hay algún acuerdo para la compra de alguno de ellos esa sería mi primera pregunta gracias bueno ya se está hablando con los dueños de estos hospitales y ya están aceptando el que se lleve a cabo la compra no sé si tengas la lista ya se hicieron los avalúos y ya me mandó a decir y se lo agradezco mucho Olegario Vázquez hijo que tiene tres de estos hospitales que ellos están de acuerdo en que nos vendan los hospitales en que se cancele el contrato que firmaron que estaban a favor de que se hiciera un ajuste al contrato más que venderlos pero a nosotros nos conviene más el comprarlos aquí está es este de Tapachula este de Bahía de Banderas y este de Villahermosa del Liste esos tres quita los 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 nombres pero este y le agradecemos mucho a Olegario ya aceptó y esto va a significar un ahorro muy importante a ver si los nombres para que si tienes el precio de avalúo de los tres y lo que teníamos que pagar con el contrato para que vean cuánto nos vamos a ahorrar o si tienes todos todos este de Tapachula tenemos que pagar anual 633 millones y yo creo que estaba a 20 años si a 20 17 mil 364 cuánto está el avalúo ahora tienen el avalúo de lo que vamos a pagar el avalúo de Tapachula ya quedamos que son 600 al año y 17 mil Víctor Martínez para tener una idea y por eso pues le agradecemos a Olegario y los otros pienso que también van a ayudarnos es que era otra política antes otras condiciones no mejor antes de la Ese es el de Tapachula, ¿no? Ah, eso era lo que vimos, ¿no? Y este es monto mínimo. Y máximo. 600 millones, si tomamos en cuenta el máximo, pero era lo que se pagaba anual. Y así los otros. En total, este es el total, ¿verdad?, 93 mil millones en 20 años. Si los compramos, ¿no está el total? Después no es máximo precio, 5 mil 200. El máximo. Es que antes era otra política. Y afortunadamente los empresarios están entendiendo de que todos tenemos que ayudar para sacar adelante al país. Porque todos estos ahorros, ¿qué significan? Significan que los pobres tengan posibilidad de atenderse en un hospital, pero que además no falten las medicinas, que se puedan hacer los estudios clínicos, intervenciones quirúrgicas y que todo sea gratuito, que se garantice el derecho a la salud. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. En marzo tenemos el mejor sistema de salud pública del mundo, porque en Estados Unidos no tienen un buen sistema de salud pública. Les cuesta mucho pagar la salud, y en otras partes lo mismo. Y aquí estamos hablando sólo de los que no tienen seguridad social, son 55 millones de mexicanos, que no están en otras partes. Que no están en el Issste, que no están en el Seguro o en otro sistema de atención a derechohabientes. Entonces, va bien. Y qué bueno que me preguntes y de nuevo agradecerle a los empresarios. Gracias, presidente. Y un segundo tema. Tuve la oportunidad de platicar con Héctor Martínez, es el director general del Grupo Comarca. Esta constructora está en los dos proyectos, tanto en la carretera de Oaxaca a Tehuantepec, como en el Tren Maya. Y me platicaba, es una empresa mexicana, y me platicaba, me enseñó fotos de los puentes tirantados, de los cables, de la complejidad del desarrollo, sobre todo en esta carretera, porque el terreno, por naturaleza sierra, es muy complejo. Ellos están muy agradecidos y muy contentos de que en este gobierno por fin se voltee a ver a los empresarios mexicanos y a las constructoras mexicanas. Después de tener toda esta conversación y conocer todas estas entrañas de estas dos construcciones tan interesantes, me surgió la duda, presidente, ¿por qué usted qué le motivó a pensar en la posibilidad de que las constructoras mexicanas participaran de estas dos magnas obras? ¿Por qué en el pasado él me refería que en el pasado siempre eran constructoras extranjeras y que a los mexicanos no se les podía tomar en cuenta? ¿Y por qué sí, presidente? Bueno, eran también concepciones distintas. Yo recuerdo que Calderón tenía como empresa favorita a una española, Repsol. Yo no sé por qué sus favoritos son españoles, que también le tenemos mucho respeto al pueblo español. Porque el pueblo español es un pueblo trabajador, un pueblo bueno, para que no se vaya a malinterpretar. Hasta cuando saquearon México durante la colonia, todos los beneficios eran para la élite de España, el pueblo estaba pobre, el pueblo español. Era para la monarquía, construir los grandes palacios y la vida de roche, de opulencia, arriba, no el pueblo, no el pueblo. Entonces, cuando Calderón, Repsol, les dio todo. Bueno, les vendió hasta acciones de Pemex, que tenía en empresas como empresas de Repsol. Pemex era accionista y les vendió las acciones a Repsol a precios por abajo del valor comercial. Y les dio la concesión para explotar el gas en la cuenca de Burgos. Sacaron muchísimo dinero. Buen negocio para Repsol, mal negocio para México. Luego les dio otro contrato de 25 mil millones de dólares para que Repsol trajera gas de Perú a Manzanillo y terminaron cancelando el contrato y en condiciones también muy favorables para Repsol. Y luego el presidente Peña adoptó como empresa favorita a OHL, también española. Y sí, no se tomaba en cuenta a las empresas constructoras de México. Ahora estamos buscando que se fortalezcan las empresas de la construcción en México. Y también están ayudando porque ya estaban mal acostumbradas, porque parece que se contagian de los vicios. Habían empresas que tenían más abogados que ingenieros. Todo era pleito y siempre litigaban y sacaban provecho del presupuesto. Ahora no, ahora la mayoría de las empresas que están trabajando, construyendo carreteras en el Istmo, el Tren Maya, el Tren Maya, están cumpliendo, todas están cumpliendo. Bueno, por eso estamos terminando en el caso de Oaxaca, vamos a terminar dos obras que llevaban 10 años de iniciadas. La carretera de la carretera a Puerto Escondido, ya de una vez les voy a decir que en noviembre la vamos a inaugurar. Y quiero agradecer a San Vicente Coatlán y a otras comunidades que nos han ayudado para que se termine esta carretera. Ahora estamos lanzando un puente en una barranca, es lo único que nos falta, porque es una carretera con muchos túneles y muchas estructuras, muchos viaductos, puentes. Pero esa carretera va a permitir hacer de Oaxaca a Puerto Escondido dos horas y media, dos horas, dos horas y media. Cuando por la carretera de siempre, dos carreteras para llegar a la costa, de Oaxaca a Pochutla y de Oaxaca a Puerto Escondido, por Sola de Vega, hasta seis horas, o sea, de seis horas a dos horas y media. Vamos a terminar ya en noviembre. Y la que mencionas que es de Mitla a Tehuantepec, que esa cruza toda la sierra, esa es una gran obra de ingeniería civil, muchísimos túneles, puentes, viaductos, pero yo creo que más de 100 puentes y viaductos. Esa la vamos a terminar en marzo del año próximo, va muy avanzada. Ya algunos que transitan de Juchitán, de Tehuantepec, de Ixtepec hacia Oaxaca o de Oaxaca van al Istmo, ya toman parte de esa carretera. Hay desvíos, porque todavía no está terminada, porque es una obra compleja por taludes, por barrancas, cerros. Además, es una zona sísmica que requiere un tratamiento especial para evitar derrumbes. Entonces, pero ya también de la carretera actual del Istmo a Oaxaca, cinco horas, igual, cinco, seis, por esta, dos horas y media. Y sí son empresas mexicanas las que están trabajando. Ahí nada más queremos hacer un acuerdo, un poco así como el de los hospitales, pero eso ya después se los platico, porque sí queremos también ahorrar y beneficiar a la gente. Por ejemplo, los oaxaqueños no van a pagar y estamos pensando en un sistema para beneficiar a los que usen estas carreteras. Los residentes. Sí, los residentes no van a pagar. Gracias, presidente. Y finalmente, quisiera saber si antes de finalizar su gobierno habrá apoyo con un programa de Infonavit para los reporteros independientes y trabajadores independientes. ¿Qué hay al respecto, presidente? ¿Tiene pensado algo? Ahí, recordarán que se había trabajado con Jesús para la parte del IMSS y tanto el IMSS como el Infonavit lo que planteamos fue un cambio en las leyes del Infonavit y el IMSS. Ya pasó en la Cámara de Diputados, ya pasó en las comisiones del Senado y falta que lo determine la comisión del Senado. Y de esta manera los periodistas podrían abrir su cuenta en el Infonavit. La restricción que hay actualmente en la ley del Instituto es que la apertura de la cuenta sólo se hace a través de un patrón, que eso no sucede en el gremio. Entonces, lo que se hizo fue permitir desde la Ley Federal del Trabajo la incorporación para que tú puedas abrir tu propia cuenta. Ya pasó todas las instancias legislativas y únicamente falta la dictaminación del Pleno. De hecho, eso lo informamos en abril pasado, eso mismo, y seguimos en espera de que el Pleno concluya el proceso legislativo. Buenos días, presidente. Buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, el Imparcial de Sonora, la Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, le traigo un punto, una pregunta importante y dos puntos de esta pregunta. Es sobre el dictamen de la Semarnat en el caso del derrame de Buenavista del Cobre en el Río Sonora en agosto de 2014. La Semarnat concluye en este dictamen algo muy importante, que es que la contaminación por metales pesados está en el suelo y es alarmante y pone en riesgo a la salud de los pobladores. Es una de las conclusiones principales. Preguntarle cuál es el nivel de riesgo para la gente que ha estado expuesta a esta contaminación durante nueve años y preguntarle qué se hará para atender a estas comunidades luego de este dictamen específicamente. Y luego dos, es sobre el impacto económico. Hace una revelación aquí la Semarnat en el dictamen de que el impacto económico en todos los rubros que analizó es de 20 mil 500 millones de pesos. Él dice el dictamen que el fideicomiso que se abrió en aquel entonces de dos mil millones de pesos, no para nada remedió ni hubo resarción del daño con estos dos mil millones de pesos. Preguntarle qué impacto legal va a tener este dictamen y cómo se va a resarcir el daño después de esto que ha revelado la Semarnat, qué hará el gobierno federal y la empresa en torno al río Sonora y si se va a revivir este fideicomiso de los dos mil millones pues con estas miras de que son 20 mil 500 millones de pesos el impacto. Sí, bueno, esto es parte de un plan de desarrollo integral en Cananea que se ha avanzado en lo que tiene que ver con salud en Cananea, agua para Cananea, el reconocimiento de pensiones para trabajadores y hay temas todavía pendientes. Uno es este, del derrame en el río Sonora y los daños que ocasionó ese derrame. Hace poco la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer ya el dictamen que hacía falta para resolver sobre este caso y estamos resolviendo, buscando opciones, alternativas. Se necesitaba el dictamen. Creo que hace como 15 días se dio a conocer, 10 días. Y vamos a tener una reunión, ya acordamos, con la Procuradora de Medio Ambiente, la Secretaria de Medio Ambiente, para ponerse de acuerdo y también escuchar la opinión del gobernador Durazo y de las autoridades municipales para ver qué hacemos, qué es lo que se puede proponer a la empresa y cómo actuar legalmente. Eso es lo que… Pero todavía no tenemos un plan específico, nada más es el dictamen sobre los daños causados y también la demostración de que el fideicomiso que se hizo en ese entonces no sólo no fue suficiente, sino que ni siquiera se aplicó todo el recurso y no hay transparencia en el manejo de esos recursos. Entonces, vamos todavía a revisarlo y se va a informar aquí. ¿En cuánto tiempo? En viernes se subió a la página de la consulta. Sí, sí. ¿En cuánto tiempo se va a informar, presidente? ¿En cuánto tiempo calcula que se van a hacer estos acuerdos? Yo pienso que en unos, cuando mucho, 15 días, ya tenemos una propuesta. Creo que hoy o mañana tengo un acuerdo con el gobernador de Sonora, con Alfonso Durazo. A ver si le preguntas a Laura, no podría yo trabajar sin Laura. ¿Va a tener una reunión con el gobernador? ¿Saben cuánto tiempo tiene Laura trabajando conmigo, ayudándome? Como 20 años o más, como desde el 2000, perdón, 1995, 96. ¿Cuánto tiempo? Ya 27 años. ¿Ah? 27 años. 27, si es que le decían, Laurita yo todavía le digo y ya no. Bueno, dice que solamente a mí me permite, porque desde hace 27 años, pero es la que me traduce, porque imagínense, yo escribo a mano, como cada vez se me está torciendo más mi dedito, que lo tengo malo porque de joven era yo centerfield y salió una línea ahí en mi pueblo, en Teperitán, y me tiré y agarré la bola, una atrapada, porque era yo buen fielder, además buen bateador, y corría las bases. Pude haber llegado a jugar en grandes ligas. Ya estoy presumiendo mucho. Sí, pero este… muy joven, ¿no?, en el BASE, y pues habían curahuesos, pero en la juventud pues uno… ¡Ah! Me tiré por la pelota, salió la línea, corrí, me tiré y la agarré, pero la mano me quedó abajo. Y cuando cogí para tirar, sentí algo raro, tono caliente, traigo el dedo por acá. Entonces, no crean que me salí del juego, nada más hice así. El béisbol es una pasión. Hice así. Y luego, en vez de ir con el curahueso, pues no fui y le cayó lo que se llama coloquialmente, no vulgarmente, sino coloquialmente, rebaba. Y se me ha venido enchuecando cada vez más y como escribo, pues la letra ya no sale bien y la que me interpreta es Laura. Ella es la que me interpreta. Pero bueno, la reunión con Durazo es mañana. Y ahí va a tratar el tema del dictamen. Tenemos varios temas que vamos a tratar de Sonora con él. Y en cuanto a la empresa, todavía no hay un acercamiento para hablar del dictamen. Primero se va a hacer esta reunión. Sí, no, primero entre nosotros y luego vamos a buscar ya la comunicación con la empresa. Presidente, también había informado que va a estar aquí el director de la CFE, Manuel Bartlett, para dar información sobre el recibo, los recibos de luz en Sonora y los apoyos a la gente. No sé cuándo sería esa que estaría aquí en la mañanera. Pues si se puede, a lo mejor los invitamos mañana. Si puede, Alfonso, si no tiene compromiso, y el licenciado Bartlett, para lo de las tarifas. Las tarifas y los recibos. Los recibos de luz. Bueno, les avisamos. Si se puede, van a estar aquí. Y si no se puede, ¿cuándo estarían? Manuel Bartlett. Le pedimos un día de la semana próxima. Muchas gracias, presidente. Sí. Gracias, buenos días, presidente. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, Canal 44, Foro Nacional de Periodistas y la recién formada red periodística de Puerto Vallarta. en el municipio, en este destino turístico, hemos perdido muchos espacios, han vendido patrimonio municipal, calles, literalmente, calles que, en donde se han construido edificios, pero estamos por perder una de las playas más emblemáticas, que es Mismaloya. Usted conoce todo el país, usted estuvo en Mismaloya, es el único que ha estado ahí en Mismaloya y le envían todos los habitantes, son más de 200 familias, un saludo y hacen de su conocimiento que tienen 30 días para desalojarlos a partir del 26 de septiembre. Van a ser desalojados por un particular con una intención de crear un complejo turístico en sus tierras, las cuales fueron dotadas por el entonces presidente Lázaro Cárdenas en 1937. Ahora, sin haber una declaratoria de expropiación o desincorporación, resulta que hay una pequeña propiedad donde se encuentra el caserío de esta población. Señor presidente, ¿cómo es posible que un tribunal unitario agrario del Distrito 13 con sede en la ciudad de Guadalajara emite una sentencia en favor de un particular con una escritura pública de una pequeña propiedad que, por cierto, la escritura ni siquiera es de Jalisco, es de Cuernavaca, Morelos? Y este tipo de escrituras han surgido más de pequeños propietarios que pretenden quitarles sus tierras a los ejidatarios, los cuales han cuidado y trabajado desde 1937. Está el expediente, la sentencia esta en la que les dan 30 días, pero también cuentan con un juicio que es el 05-2010 y que lo tienen paralizado. La petición es de que este expediente salga y de que haya la intervención con la Procuraduría Agraria, con el Tribunal Agrario y desde luego que ya haya algunos funcionarios, presidente, que de alguna manera se están aliando para hacer desarrollos quitando las tierras ejidales, desincorporándolas. Entonces, se están pidiendo el apoyo del presidente de ver de qué manera los puede ayudar porque están corriendo los días, un día más es un día menos, les dieron 30 días para desalojar. Bueno, le vamos a pedir a la consejera jurídica del gobierno que lo vea desde hoy este caso. Y sí conozco de qué se trata porque ya llevan años luchando para que no los desalojen, para que no los despojen de sus tierras. Conozco este caso desde hace como 20 años. es una zona además bellísima de Vallarta. ¿Cómo se llama? Ismaloya. Ismaloya, pero ¿cómo se llama el sitio? Ahí se filmó una película. La noche de la iguana donde está la noche donde está Boca, de Tomatlán, Ismaloya, toda esa zona. Y entonces, si hemos perdido tanto en Vallarta por la voracidad, las calles, áreas verdes, ahora pierden los pobladores, pero también perdemos nosotros porque en permitir que se hagan todo este tipo de cosas va implícita la dignidad de una población y ese lugar no solamente lo deben defender los pobladores de Ismaloya, sino también nosotros que ahí vivimos. Sí, vamos a pedirle a la abogada, ¿tiene conocimiento? A ver qué se puede hacer también con Luis Hernández. Es el procurador, Sí, entonces… Sí, aquí le voy a dejar a Jesús. hay que actuar ya por el tiempo. Así es. Hay que ver si en este caso sí se concede un amparo. Sí. Muchas gracias. Por otro lado, presidente, destacar el trabajo que viene haciendo la secretaria del Medio Ambiente, María Luisa Alvores, ha trabajado mucho con nosotros, con todos los pobladores, con todos los grupos de ambientalistas, se sigue trabajando, pero pues también vemos este tipo de situaciones, ya las propias edificaciones de las que le he dado cuenta desde la primera vez el derrumbe que hubo y que le he dado secuencia a esto, pues ahí están haciendo los análisis correspondientes. Y ante la saturación, Vallarta está creciendo tanto, presidente, las calles están muy deterioradas. En mi pasada participación le comentaba que del gobierno federal han mandado partidas del ramo 33 para calles, pero estas calles no están bien hechas ni están terminadas, aunque parecen como que están terminadas y le pido también su intervención, auditoría, porque la corrupción, como dice usted, no se debe permitir y para que el dinero y el presupuesto alcance se tiene que estar al pendiente de cómo se hacen las obras. Son varias calles, ayer escuchaba a la secretaria Rosa Isela de los recursos que van hacia diferentes comunidades para resolver problemas de calles, de carreteras, del dinero, de la regularización de autos y también de los recursos que van del instituto para recuperar para el pueblo lo que se han robado y a ver si contemplan a Puerto Vallarta, porque de pronto, como lo ven como destino turístico muy importante con buena ocupación de la avenida Francisco Medina Asensio que usted ha llegado muchas veces por ahí hacia las playas, todo es opulencia, pero de esa avenida hacia enfrente hay calles, hay comunidades, son más de 300 colonias que sí necesitan ese apoyo. Y finalmente preguntarle si el Puente Federación se va a hacer, no se va a hacer. Las obras que hizo el gobierno federal directamente de la CIDATO con Román Meyer se hicieron en La Lija, se hicieron en la 5 de diciembre corredores, recién empezado su gobierno, pero se está colapsando el tránsito y no sabemos si realmente el Puente Federación se hace o no, parece que no está contemplado en el presupuesto del próximo año. Sobre eso que nos comentan. Lo vamos a ver, lo del puente. Lo que sí es es que vamos a concluir todo el sistema de carreteras desde Puerto Vallarta, Las Varas, Nayarit, hasta Tepic, Compostela. Ese circuito va a quedar terminado, es un poco lo que estamos hablando de Oaxaca. Se va a poder hacer de Guadalajara a Vallarta mucho menos tiempo. Todo va a ser supercarretera, todo, antes de que terminemos. Y lo mismo de Tepic a Vallarta y se va a terminar el aeropuerto de Tepic. Ya en enero empiezan a llegar vuelos porque está saturado el aeropuerto de Vallarta y sí hace falta trabajar en el desarrollo urbano, atender las colonias populares. Estamos muy conscientes de eso. En el tiempo que nos queda a ver qué podemos avanzar sobre eso. pero sí está Cancún la Riviera Maya. El plan nuestro es que los que llegan a Cancún ahora puedan internarse hacia Quintana Roo, al sur de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco, con el Tren Maya. Por eso vamos a inaugurar también el aeropuerto de Tulum para ir bajando. Todo eso es un desarrollo turístico. El otro desarrollo turístico que estamos también atendiendo, sobre todo con servicios públicos, porque crecen mucho los polos turísticos, pero los trabajadores no tienen servicios en donde viven, hay falta de vivienda y de drenaje y de agua y pavimento de calles y alumbrado público. Esto está pasando en Los Cabos, ese es el otro. gran polo de desarrollo turístico. O sea, los dos que más turistas extranjeros reciben es Quintana Roo, el norte y Los Cabos, pero también la demanda de servicios cada vez es mayor. luego nuevos polos de desarrollo todo lo que es la costa de Oaxaca y con esta carretera más ahí nada más que para el futuro, lo digo para que la gente lo internalice. Por cierto, esa carretera de Oaxaca a Puerto Escondido podría hacia adelante ampliarse con un ramal hacia Juquila. Juquila es un santuario de la Virgen de Juquila, es de los más visitados, de los santuarios más visitados del país. No me gusta la expresión, pero es bastante el turismo religioso. Entonces, al momento de que se haga ese ramal van a poder ir a Juquila igual del Estado de México, del DF, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, porque se debe saber que la Virgen de Juquila pues es muy visitada de las tiendas de las misceláneas que llevan nombres de Juquila. Yo creo que después de la Lupita o la Guadalupe, las tiendas fondas en el país, pero sobre todo en el centro, aquí es donde estoy hablando. El Estado de México, el Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, es Juquila, Juquilita, la mayoría. Yo creo que ahí les dejo la tarea para ver cuántos nombres de tiendas y de pequeñas fondas, farmacias, llevan nombres. Bueno, esa es un proyecto que va a quedar ahí pendiente. para adelante. Entonces, toda esa costa de Oaxaca, desde Huatulco hasta Pinotepa, se va a desarrollar a futuro. Lo que es Oaxaca e incluso hasta la costa chica de Guerrero. Y el otro polo de desarrollo turístico importantísimo es la parte de Vallarta y lo que es la costa Nayarita. Ahí va a haber mucho desarrollo desde Bahía de Banderas hasta San Blas. Por eso el aeropuerto de Tepic que se está ampliando va a ser una opción ante la saturación del aeropuerto de Vallarta. Pero es otro polo turístico. Eso va a ayudar mucho a la gente que vive en Tepic porque van a poder trabajar en los hoteles de la costa Nayarita y van a poder ir de Tepic a Boca de Chila a Puntamita cuando mucho una hora. O sea, van a poder ir a trabajar en la mañana y regresar a Tepic. Y además también por el lado de San Blas Nayarit va a tener mucho desarrollo. Entonces, son de los proyectos que se están llevando a cabo. Vamos a irlos dando a conocer. Ya estamos en la etapa final de inauguración de obras. muchas obras que iniciamos que no se sabe que ya se van a inaugurar. Por ejemplo, este año inauguramos la presa de Santa María de Sinaloa. Este año inauguramos el tramo Palenque Cancún del Tren Maya. Inauguramos esta carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. En marzo dejamos completo el circuito de Jalisco, de Vallarta a Nayarit completo y ya va a estar funcionando también en diciembre el Tren del Istmo de pasajeros. el día 30 inauguramos es más, el 29 vamos a inaugurar la carretera de 29 de noviembre, la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido. El 30 es la ceremonia porque ya van a empezar a volar los aviones de Mexicana y el día primero de diciembre inauguramos el aeropuerto de Tulum. Ya vamos a empezar a entregar obras que nos llevaron ya tiempo. También comentar porque ya se va Rocío Nale, extraordinaria servidora pública, secretaria de Energía, que la queremos mucho, es una mujer con convicciones, trabajadora, se logró la hazaña de construir una refinería en menos de cinco años, que no es cualquier cosa, los que saben de esto sí entienden de lo que se trata, una refinería para procesar 340 mil barriles diarios de petróleo y ya está produciendo y ella se encargó, fue la responsable, tiene todo nuestro apoyo, no nos vamos a meter en la parte electoral, eso no nos corresponde, además si van otros compañeros a participar, a todos los respetamos, a todos los consideramos buenos, personas con convicción, pero en el caso especial de Rocío pues ya termina, deja produciendo esta nueva refinería y muchas otras cosas y ya antes de que me pregunten les digo que la semana próxima ya vamos a dar a conocer quien se va a quedar de secretario o secretaria de energía quien va a sustituir a Rocío. Entonces, ya estamos en diciembre a más tardar en marzo, terminamos muchísimas obras, casi todas y estamos dedicados a eso, no podemos ya iniciar nuevas obras porque no queremos dejar ni una sola obra en proceso. La Presa Libertad se va a terminar también, este año a más tardar el primer trimestre la Presa Libertad en Monterrey, en Nuevo León, y va a entrar ya a funcionar a toda su capacidad el acueducto del cuchillo dos ya con cinco mil litros por segundo en diciembre de este año. Está funcionando bien, hacen falta algunas obras eléctricas, pero ahí va. Y en diciembre terminamos también el acueducto de Escárcega a Espujil, a Campeche y muchas cosas más, pero ahí vamos a ir poco a poco en forma... Gracias, presidente. Ya para concluir, justamente en este momento de Oaxaca, que dijo usted de Puerto Escondido, de la comunidad que se llama Villa de Tutepec, de Melchorocampo, comunidad de Cacalote, en Oaxaca, es una comunidad de más de mil quinientos habitantes y tienen un problema de distribución de energía eléctrica. Ahora que va a estar parles y todo, para que por favor les apoyen y le paso también los datos. Ahorita me están mandando el mensaje. Muchas gracias, presidente. La gente está pendiente. Sí, así es, la gente está pendiente. Y muchas gracias por este espacio y por la oportunidad que nos da de venir a expresarnos. Este espacio, la verdad, para mí ha sido muy importante, lo es, después de muchos años como reportera, tener la oportunidad de hablar con los secretarios, de exponerle y sobre todo de hablar con usted. Sí. Gracias. Nosotros estamos muy contentos contigo y con todas las compañeras y los compañeros que vienen aquí. Y independientemente de las diferencias que podemos tener, la verdad, la verdad, les queremos mucho. Muchas gracias. son bien amadas y bien amados. Bueno, ya vámonos a desayunar. Ya, 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 ya. Es que luego ya no me da tiempo, pero hay veces que tenemos otros actos y para no hacer esperar a la gente ya, 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 ni saboreamos bien este, el desayuno, los motuleños, este, ni la torta de tamal, ni nada de eso, ni el chanchamito, ni la manea, pero este, que la pasen bien. ya tienen la tarea mañana. Bueno, si lista. Bien, ya.